Y que... ¿Pastole? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Skudo, Hardlock Y vamos a continuar, seguimos, continuamos Con el torneo de finalistas, en el anterior episodio perdimos a Manuel En ese combate contra Casey, una trasladadora de Vargas Ciudad Que sinceramente, yo no me la esperaba Y vamos a continuar con el torneo Nos vamos a enfrentar en esta segunda ronda a Lista Ir ¿Aquí? ¿Podemos ver el 4? No, no sé para qué está ahí entonces Bueno, nos enfrentamos a Lista Ir en esta segunda ronda A Lista Ir, líder de tipo fantasma ¿Vale? Tiene a Dusnoar, tiene a Chandler, Cúrsula, Poltigast y Gengar ¿Vale? Es el equipo que tiene a Lista Ir En principio veo aquí que abre con Dusnoar Y a ver, ¿qué tenemos nosotros para los tipos fantasma? Pues tenemos poca cosa, la verdad Tenemos a Besideer, que tiene mordisco Tenemos... Oscar, por cierto, no le ha dado ningún objeto Vamos a darle algún objeto Tenemos a Morpeco, que es una nueva incorporación al equipo Después de la pérdida de Manuel Cierto es que podría coger caramelos, dárselos a Gustavo Y meterlo Pero bueno, en esta liga no vamos a hacer eso que hacíamos en los gimnasios ¿Vale? Vamos a mantener un mismo... un mismo once Un mismo equipo ¿Qué estaba buscando? Ah, sí, un objeto para darle Vamos a ver qué podemos darle a... a Morpeco ¿Tenemos algo que potencie... Los movimientos de tipo siniestro? Porque nos vendría bien para este... Para este combate que viene ahora Tipo tierra, lucha, eléctrico, normal... No, 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 no No, busco algo tipo... tipo siniestro Parece que no... no va a colar, eh Parece que no... que no va a colar Titular por un lado Mordisco por otro Y... y ya No tenemos más contra los tipos fantasma Nos cuestiona Chandelure Contra Chandelure podemos tirar de la fuerza Kina de TX Podemos tirar del terremoto del poder pasado de Sergio Contra Chandelure sí que tenemos alguna que otra cosa Kursolar es fantasma puro, Pulties es fantasma puro también Y Gengar es veneno fantasma O fantasma veneno Así que ahí también podríamos tirar del terremoto, ¿no? Eh... poco más que comentar Creo que lo mejor es abrir con Oscar Eh... datos de Oscar Pues vemos aquí los números No tiene muy buenas defensas Tampoco es que tenga un ataque espectacular Pero bueno, eh... tiene el triturar Es un poco... un poco rapidísimo Pero... se puede considerar rápido Y con él es con el que vamos a intentar tirar en este combate No sé si al cambiar de forma cambia de... Cambia las características La verdad es que no tengo ni idea Pero bueno, lo vamos a ver ahora Vamos a ir al combate Abre con Dusnoar, como digo Y... y a ver qué podemos hacer contra... Contra ese Dusnoar No, a partir de ahí veremos cómo evoluciona el combate Pero... Mmm... no lo tengo muy claro, ¿eh? No lo tengo muy claro yo este combate La segunda ronda del torneo finalista está a punto de comenzar El cual de nuestros cuatro contendientes al zarar con la victoria No se ve peguen de sus asientos porque esto está el rojo y... Por un lado tenemos a Spectre Jr., el tenazo aspirante Que en la primera ronda venció a Casey Al encargarse de ver todo el espontáneo que apareció para sorpresa de todos Y al otro lado del terreno de juego tenemos a su próximo oponente Mundialmente conocido por su parquedad de palabras El inconfundible Alista Air Pensaba que Alista Air, chica Pues a ver o no, chica Eh... hola, te veo bien Me acuerdo de ti Eras el aspirante más fuerte con diferencia Por eso, eh... bueno, lo echemos Ya ¿Quién será Alista Air, tío? ¿Se nos desvelará alguna vez? La identidad de Alista Air Bien Dile de que no sea Alista Air, te desafía Vamos a preñar Dusnoar Cinco Pokémon, ¿vale? Cinco Pokémon y empieza con Dusnoar Vamos con Morpeco ¿Qué vamos a poder hacer con Morpeco? No tengo ni idea Vamos a ir un poco a la aventura Todos me miran, pero aunque quiera esconderme tengo que seguir adelante Presión Malo Malo No sé si meter una agilidad Creo que somos ya más rápidos que vamos a ser más rápidos Eh... que cualquiera No veo a ninguno de estos fantasmas más rápidos que Morpeco Vamos con Triturar Vamos a ver lo que le quitamos con el Triturar ¿Mitad de vida? Vale, mitad de vida De dos golpes cae Tumba rocas Vamos a ver lo que nos quita la tumba rocas Que no va a bajar la velocidad de eso No va a bajar la velocidad Vale, cambiamos de estado ¿Cambian las características de Morpeco ahora? ¿Seguimos siendo eléctrico siniestro? Y las características parecen las mismas ¿Qué conlleva este cambio? No sé qué conlleva este cambio Vamos a tirar de... ¡Ah! La rueda El ataque de rueda Ural El ataque de rueda Ural es el cambio Vale Vale, vale, vale Bueno, de momento nos hemos deshecho de Dusnoa Yuri suba al 57 Sergio al 56 Volvemos a cambiar de forma Va a sacar a Chandelur Vale, contra Chandelur vamos a cambiar de Pokémon Casi mantenemos a buscar Vamos a ir dosificando a Oscar Porque no tiene grandes defensas Hemos dicho que contra Chandelur tipo Fantasma, fuego Y vamos a tirar de Sergio Vamos a tirar de Sergio Podemos tirar de Terremoto Podemos tirar de Poder Pasado Tenemos para elegir Vale, pues vamos a por ello Y este Chandelur no creo que tenga nada por hacerme Somos tipo juego también O roca No creo que tenga nada Tenga nada de agua El ataque de tipo fantasma Que será neutro o sin más Vale Podríamos tirar de Tramparrocas, eh Voy a tirar de Tramparrocas Porque es que este Chandelur No va a tener nada para hacerme Buena sombra Deberíamos aguantar bien, eh Tenemos buenas defensas Uff, eh Ha quitado, eh Ha quitado, ha quitado Vale Metemos una Tramparrocas Creo que podemos meter dos, ¿no? Tramparrocas es un ataque Que podemos meter dos, creo, ¿no? Igual me lo estoy inventando No lo sé Tramparrocas se puede meter dos veces Eh, un segundo Tramparrocas ¿Se puede usar dos veces? Tramparrocas Porque claro Tenemos los restos Más o menos nos podemos ir curando Eh, Tramparrocas Eh, hola ¿Se puede usar dos veces? Tramparrocas Eh Vale Al contrario que las púas Si las púas táxicas No se puede colocar una única capa de Tramparrocas Vale Vale, vale, vale Solo se puede colocar una Pues si solo se puede colocar una Tramparrocas Eh, Terremoto O Poder Pasado Vamos a tirar de Terremoto Sí, porque no creo que me vaya a subir las características Terremoto Bola Sombra Vamos a ver cuánto nos quita eso Nos va a quitar lo mismo que antes, ¿no? 60 PS, más o menos Más o menos Terremoto Nos vamos a ir recuperando un poco con los restos ahora Y el Terremoto No va a matar a Chandelure No sé si va a curar, ¿eh? No sé si va a curar Vamos a verlo ¿Va a curar a Chandelure? No, no va a curar a Chandelure A mí no me va a matar A no ser que me haga un crítico aquí de la hostia No me va a hacer ningún crítico ni nada raro Así que Terremoto Y es Chandelure que cae Cierto es que Sergio se va un poco tocado Pero bueno, hemos conseguido meter unas tramparrocas Y nos hemos quitado otro Pokémon de en medio, ¿vale? Pokémon por Pokémon Sergio, bien A ver, no ha caído, pero Está bastante tocado Bien Dos caídos Quedan tres Dos fantasmas puros Y el Gengar El Gengar, claro El Gengar es tipo veneno Y Sergio sería claro No creo que el Gengar Uf, hay que verlo eso Hay que verlo eso Tenemos a Cursola Tipo fantasma puro Tipo fantasma puro Este Cursola Vamos con Oscar Vamos con Oscar Adelante Oscar Pues adelante Oscar Oye, el Cursola Este no fue el que me reventó a Runericus Me está sonando que sí Me está sonando que fue algo odioso Puede ser Vale Triturar Sí, triturar Vamos a triturar No sé si vamos a aguantar el golpe de Cursola Cursola tiene muy buena etapa especial Vamos a confiar Triturar Son más rápidos Son más rápidos No creo que lo vaya matando de un golpe Sí lo he matado de un golpe Vale, mejor matarlo de un golpe Creo que el Cursola este me habría matado de un golpe Creo que el Cursola este me habría hecho poder pasado o algo de eso Y... Y ojo Y me podría haber destrozado Vale Voy a sacar a Poltigaste Vale Y ahora mismo tenemos a Morpeco Lo tenemos en forma... Forma voraz creo que es, ¿no? Está enfadado Ahora mismo Morpeco está enfadado Así que El ataque este de la rueda no sé qué Rueda Ural Este tipo siniestro Y esto tiene 110 de potencia Y además aumenta la velocidad De... Directo Rueda Ural 110 de potencia Somos más rápidos además Al Poltigaste Y a su casa al Poltigaste Perfecto Perfecto Nos hemos quitado a Cursola y a Poltigaste De un golpe a cada uno Perfecto Bien Morpeco, tío Oye, pues Oscar ha cumplido Ha cumplido Se ha quitado el Duz Noir Al Poltigaste Y a Cursola Perfecto, tío Ha eliminado tres Pokémon Perfecto, Oscar Gran combate, Oscar No confío en ti No sabía que me ibas a aportar Pero has cumplido con creces Y ahora viene Gengar Eh... Viene Giga Gengar Bueno, Gengar es Giga más Mejor dicho Claro, la cosa es Sergio con el terremoto Sí Pero no TX Es tipo A No Oscar Gengar es tipo Blanca No Yuri es tipo Acero Resistiríamos el veneno No sé si es la mejor opción, Yuri O quizá la mejor opción Es tirarme a Oscar Con... Con la escritura ¿Por qué no? ¿Qué va a tener ese Gengar para hacerme? A ver Algo tendrá Solo me queda un Pokémon Pobrecito Qué sorprendente Qué tristeza Y qué miedo Voy a sacar a Gengar Vale, ¿qué cargillabas? Eh... Yo voy a hacer a tirar más de Oscar De Morpeco Es que Sergio me parece la mejor opción Porque tiene el terremoto Y tiene buenas defensas Pero está bastante tocado ahora mismo Mira Max De Maxi Sombra Podría hacer la Maxi Barrera ¿Esto qué es? Frenan todos los ataques Podríamos hacerlo Ojo, ojo Ojo la jugada Ojo la jugada Porque metemos La Maxi Barrera Y en el próximo turno Tendríamos La Rueda Ural De tipo siniestro Que sería más potente Que esta Maxi Sombra Tampoco mucho más potente Pero algo más potente Sí sería De hecho sería 140 de potencia No mucho más Pero bueno Algo es algo Eh... Vamos a hacer la Maxi Barrera A ver qué hace Gengar En principio esto no va a fallar Puede fallar si se usa repetidas veces Pero la primera vez Debería ir bien Vamos a cubrirnos en este primer turno A ver qué nos hace Gengar Vale, creo que es buena idea esto Un turno así de calma De ver qué nos hace Gengar De que Morpeco se enfade Y de atacar más fuerte después Vamos a ver Gigamax Gengar Gigamax Ízate Envuelve todo en la penumbra Sí, venga, vale, vale Lo que tú digas Saliste ahí Vale Tiro la... La bola Eh... No se oía nada Hola Gengar, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Gengar, ¿qué tal? Bueno, de primeras te voy a hacer perder un turno Porque no me vas a sacar Maxi Barrera Te voy a hacer perder un turno Vale Maxi Ácido Vale, Maxi Ácido Lo voy a tirar por el tipo veneno Vale, cambiamos a Morpeco Enfadado Esto tiene 140 de potencia Vale Reducimos la defensa especial Creo que vamos a ser más rápidos No descarto matarlo No descarto que lo matemos con golpe Vamos a por ello, Oscar Maxi Sombra Somos más rápidos Mata con golpe Mata con golpe No hay huevos No hay huevos, ¿eh? Pues tampoco hay huevos, tío Y tanto que hay huevos, tío Menudo combate de Oscar Espectacular El mejor fichaje que hemos hecho El mejor fichaje que hemos hecho, tío ¿Cómo se ha incorporado Oscar de repente al equipo En este último episodio Y se la saca en este combate contra Alistair Se carga 4 de los 5 Porque, madre mía Espectacular, Oscar, ¿eh? Espectacular, Oscar Ese fichaje de última hora Que ha aparecido en el equipo Y que nos ha permitido vencer Sin problemas A Alistair Mucho más fortaleza Con el Periper ese pesado Y con el Barrasquilla Que me reventó a Manuel Pero al final la muerte de Manuel Ha sido beneficioso, incluso Esta más que ahora Me había impedido ver lo fuerte que eres en realidad Ya Ya, ya veo Ya veo Madre mía, ¿qué te has llevado, eh? Espector Junior no defenciona y pasa la ronda final Con todos los honores Wow Eres muy fuerte Hácelo lo mejor que puedas Me gustan los Muchos los entrenadores de la cuarta ¿A quién se enfrentará a continuación? A Nerio, que se niega a emplear La energía de Dinamax O a Roy, la furia de los dragones El próximo encuentro lo decidirá Permanezcan atentos Pasa, Roy Ya sabíamos que pasaba a Roy Oh, menuda victoria Roy ha derrotado a Nerio En un encuentro portentoso Vale Hermanita, no puedes entrar aquí Perdona, espector Junior Le pedí a mi hermano que me vengase Pero ha perdido ante Roy Y ahora por su culpa Todos van a pensar que somos una familia inútiles No sé eso, mujeres Lo que pasa es que Roy es fuerte con ganas Al menos he podido demostrar al público Que se puede llegar lejos Sin usar la energía de Dinamax Ya lo sé Y por eso mismo tendrías que haber ganado Pero vale, no me quejaré más Porque es verdad que te lo has currado bastante Ahora no me queda otra que animarte a ti Espector Junior Tienes que ganar sí o sí Perdona por tanto palica antes de la final Roy te espera en la cancha Sal y enséñale lo que vales Vale Chicos, viene Roy Es el último combate De este torneo de finalistas Evidentemente, quitando la final Y antes de que venga el evento Y se líe Contra Roy la última vez Fue un combate individual Esta vez Un combate doble Esta vez es un combate individual Y por lo que estoy viendo Va a abrir con Torcoal Me va a abrir con Torcoal Vamos a tirar de Messi 10 Yo creo Para empezar, vale Es un Pokémon que no hemos utilizado demasiado Tiene 5 Pokémon, vale Y tiene dragones Tiene dragones Sobre todo TX va a ser importante Tipo Ada Va a ser siendo importante Y contra Torcoal estoy diciendo de Estoy diciendo Messi 10 Si yo creo que es Messi 10, ¿no? Tiene Torcoal Godra Turtonitor Flygon Y Duraludón Creo que sí Creo que a lo mejor va a ser empezar Empezar con Messi 10 Que creo que no lo voy a utilizar demasiado Durante el combate De hecho Messi 10 No lo estoy utilizando demasiado Así en general Eh... Utilizar bastante más a Sang Creo Bueno Yo creo que vamos a tirar así No lo vamos a pensar mucho más No No lo voy a pensar más Vamos para adelante Vamos para adelante Enfrentarnos a... A Roy Vamos a enfrentarnos a Roy Vale Último combate del torneo de finalistas Y último combate antes de que saliera Ha llegado el momento Bienvenidos todos a la final del torneo de finalistas ¿Quién se enfrentará a nuestro imbatible campeón? ¿Será el Petra Junior? El entrenador que brilla con la fuerza de una supernova ¿Será Roy? La furia de los dragones A quien el mismísimo Lionel considera su rival Tiene mérito que haya llegado hace aquí No esperaba menos de alguien recomendado por el campeón Decepta a ti es el primer paso para conseguir Por fin Derrotar al Inmel Tras de reajustar mi equipo para combates de uno contra uno Es imposible que empierda El 9 del pasado he perdido contra ti Pero ni siquiera que te ocurra Subiste Iván al portento que tienes delante ahora O lo lamentarás O lo vas a lamentar tú, crack ¿Eh, Roy? Roy, a ver quién se ríe, ¿eh? Roy, a ver quién se ríe Vamos contra el Roy En este combate Final El torneo de finalistas Combate de 1 Y abre con Torcoal ¿Torcoal va a meterle a ese kill? Yo no he caído para nada en la sequía del Torcoal Tiene la sequía seguro No he caído para nada en la sequía del Torcoal ¿Has vivido alguna vez una sequía como esta? Siente como el sol te quema la piel También te digo Protección Yo no tengo prisa Podemos esperar a que se pase la sequía Bocezo Pues bocezo Boceo son dos turnos ¿Soy más rápido? Soy más rápido Segundo turno que perdemos de la sequía Estoy tranquilísimo Bocezo falla Tercer turno de sequía Golpeamos para el buceo Vamos a hacer poco daño Porque está la sequía Y vamos a ver qué hace de Torcoal Rayo solar Vale, va a golpear, ¿eh? Va a golpear, es neutro Es neutro, ¿eh? Somos tipo dragón también Somos tipo dragón también Va a ser neutro Pero aún así, ojo, ¿eh? Que rayo solar Vale Bueno, no está mal Protección Cuarto turno de sequía Y el quinto turno de sequía Nos vamos a hacer el buceo Y ya vamos a golpear en el sexto turno Ha hecho rayo solar Vale, si ahora hago buceo Somos más rápidos No me va a golpear Ah, bueno, no, no Si rayo solar No, rayo solar me golpea en este mismo turno Vale, buceo El problema es que haga rayo solar ahora Si hace rayo solar ahora Me va a golpear cuando ya Salga del agua Ah, no, joder, tío Que todavía está la sequía Se va a golpear a la nada Sí, sí, ha metido el ataque Vale Se acabó la sequía Ahora el buceo va a meter fuerte Bien, bien, bien Hemos solventado bien la sequía La verdad Con las protecciones y los buceos Y ahí está el buceo Que no lo va a matar en serio, tío Espejo Se va a dormir en Messi 10 Voy a hacer mordisco Porque en el siguiente turno se va a dormir Vamos a restaurar esto ¿Tendré algún despertar por ahí? No lo sé Pues hay que dormir ¿Tendré algún despertar, tío? Espero que sí, ¿eh? Hola, buenas A ver, tengo cuatro locuras totales No tengo ningún despertar, tío No Y tenemos Vaya Tania 1 Vale, vamos a usar la Vaya Tania Vamos a usar la Vaya Tania Vamos a ver qué hace el torcual Humarida Humarida Resisto por cuatro el fuego No me quemes Vale, no me quemas No, no quiero entrar en la bolsa Quiero ir a luchar Y quiero hacer buceo Eh, sí Vale, tengo buceo Hacemos buceo Vamos a ver qué hace el torcual Vamos a ver qué hace el torcual Bostezo No va a dar menos el bostezo No sé si no va a dar menos el bostezo Creo que no Creo que no No va a aguantar Bostezo Vale, pero ya no te vas a curar más, ¿no? Vale, pues bostezame todo lo que quieras Pero ya no te curas más Ya no se cura más Mordisco y ese torcual que cae Vale, primer Pokémon de Roy Que cae Bien Sin muchos problemas Me decidí que queda dormido Después de este turno Pero bueno, es Un Pokémon que tampoco creo que Fues a utilizar demasiado En el resto del combate Turtonator Pokémon, eh Dragón fuego, ¿verdad? Sí Dragón fuego Podríamos tirar de TX Tipo Ada Podríamos tirar de Sergio Podríamos tirar de Sergio Voy a tirar de Sergio Vale Voy a tirar de Sergio Eh Porque tiene más Pokémon de tipo dragón Y ahí sí puede ser más importante TX TX que por otro lado No va a ser importante Contra Duraldón Que es tipo acero Turtonator Vale, vamos a tirar de Terremoto Aquí directamente Eh Sí Podríamos meterle Las trampas rocas, eh Podríamos meterle Las trampas rocas Tenemos buenas defensas Tenemos los restos Podríamos meterle Las trampas rocas Y a ver qué hace Turtonator Igual hace lo de la Ya soleado No contaba ya con esto Pensaba que iba a hacer La coraza esta ¿Estás preparado Para este solo abrasador? Eh Supongo Vamos a tirar de Podría tirar de Poder Pasado A ver si hay suerte Me sube las características Vamos a probar Poder Pasado ¿No subimos las características? Ok Quitamos más de la mitad de la vida Pulso Dragón Yo creo que el terremoto No lo mandaba Vale, Pulso Dragón Vamos a ver lo que nos quita Vale, nos quita Pero Iba a decir Un ataque tipo fuego Nos habría quitado más Eh No porque Somos resistentes por 4 al juego Poder Pasado de nuevo Se Turtonator va a caer Y vamos a ver si hay suerte Nos subimos las características Y si me las subo Dejo a salir con combate A ver A ver, a ver, a ver Creo que no va a ser el caso Creo que no va a ser el caso No, no tengo pinta Bueno, le compramos algo de salud Con los restos Y va a sacar a Flygon Va a sacar a Flygon Tierra Dragón Tierra Dragón este Flygon Vamos con TX Vamos con TX Tierra Dragón Flygon TX y Brillo Mágica Está la sequía Pero tampoco soy débil al fuego Y tampoco sé si Flygon Va a tener algún ataque tipo fuego Realmente Vale No dices nada de Flygon No dices nada Pierde salud con Con las trampas rocas Y hay que recordar Que tenemos el pulso cura Con TX Brillo Mágico Somos más rápidos Golpeamos Uff Madre mía Que golpe se ha llevado Flygon ¿No? Pormita de arena Es una tormenta de arena, tío Tormenta de arena es suicidarte Porque vas a caer en el futuro Que se hacen los vientos Yo te invoco tormenta de arena Sí, sí, sí Invoca, invoca Pero si somos más rápidos Que lo somos Ese Flygon está muerto Pues nada Flygon fuera El único problema de Flygon Es que ha metido una tormenta de arena Por lo demás No No ha supuesto ningún problema Sergio, solo 57 Tormenta de arena Una zaranda de ATX Y va a sacar a Godra Tipo dragón puro Seguimos Seguimos No sé que tendrá ese Godra No me puedo atacar Por el tipo dragón Ojo que igual Flygon ha hecho Tormenta de arena Porque no tenía una cosa que hacer Puede ser Vamos a atacar con brillo mágico Hola, buenas tardes Va a aguantar bien el Godra Danza lluvia Por mi mejora Si no me ha golpeado La tormenta de arena Este Godra tendrá hidrogomba O algo así Es dragón puro Que llueva Siente cuando hay fría Lluvia te refresca Si, si, si Te estás flipando la vida Yo sigo tirando de brillo mágico Sigo tirando de brillo mágico Y sigo tirando de brillo mágico Y como te acabe Otro brillo mágico Pensaba que iba a aguantarlo Pensaba que iba a aguantarlo Por eso no estaba aquí Celebrando tanto Vale, pensé que aquí Suba los 56 Quiero aprender 5 Se lo podría haber enseñado Probablemente Y no se lo he enseñado Porque es más atacante físico Es mejor el psicocorte Que además puede bajar Eh, puede ser crítico Suele ser crítico Vale, solo queda el Duraludón Acero Dragón, ¿vale? Acero Dragón, Duraludón Hay opciones Hay diferentes opciones aquí Podemos tirar de José Ángel Con la demolición Podemos tirar de Sergio Con el terremoto Me gusta la opción de Sergio Con el terremoto Porque tenemos además Esos restos Que nos vienen muy bien Tenemos la calcinación Por si acaso se usó De la defensa física Que puede ser Que se usó De la defensa física Me gusta la opción de Sergio Tenemos el cuerpo llama Que lo podemos quemar Me gusta la opción de Sergio Aunque ahora mismo está la lluvia Eso hay que tenerlo en cuenta también Pero bueno Como en principio Voy a atacar con terremoto No debería haber problema Si alguien va a vencer a Ligabial Ese soy yo Pero primero voy a derrotarte a ti Eh No lo tengo yo tan claro, eh, Rey No, no lo tengo yo tan claro Duraludón Nivel 55 Se lleva un golpe De las trampas rocas Tampoco mucho Y tiramos ya de Maxi Templot Tiramos directamente De Maxi Templot Ven a mi topestad Compañero Más que engulla el estadio entero Sí, venga, venga Sácate aquí el Rascacielos Venga, hazte aquí el Giamax de Duraludón Con el Rascacielos Y todo lo que tú quieras Y nosotros hacemos también El Dinalax De nuestro Koalosal De Sergio Le metemos un Maxi Templot Y vamos viendo Cómo se desarrolló el combate Pero yo creo que pinta bien, eh Yo creo que pinta bien Este combate contra el Roy Venga, ahora me toca a mi Roy Gracias Vamos a por ello Espero que sí Venga, lánzalo Lánzalo, lánzalo Lo tenemos aquí Hola, buenas Soy Sergio Y vengo a destorzarte Sergio, listo 414 PS tiene de máximo Increíble Vale ¿Atacamos nosotros? No Ataca primero el El Duraludón Con el Maxilito Que es el tipo Roca Es súper eficaz Porque somos Roca-Fuego Vale, meto la Tormenta de Arena Bien, quita la lluvia Por si acaso tengo que recargar ahora Con Calcinación Es bueno eso Vamos con el Maxi Templot A ver cuánto le guinamos a ese Duraludón Más de la mitad de la vida Si no curas Estás fuerísima, Roy Golpe crítico Pues igual no estás fuerísima ¿Qué nos subimos? Defensa especial Creo que Duraludón es físico No, tiene toda la pinta de ser físico Así que no va a influir mucho en eso Eh... Podría tocar Podría tocar El Maxi Templot Ah, claro, es que claro Es tipo Dragón El Maxi Templot Bueno, Maxilito Va a volver a atacarme este Duraludón Pero no sé qué me haga aquí Un super crítico Ya no un crítico Un super crítico No No me va a matar en la vida Sergio que aguanta Maxi Templot Y en principio En principio No me lo dejes en rojo No me lo dejes en rojo Duraludón La perdimos contra Casey Esa vida de Manuel Voy a inmortalizar en un selfie La raga que siento por haber perdido la final Sí, sí Inmortalízalo Eh... Hazte una foto Hazte un selfie Y dos, joder, dos Y la victoria es para Spectre Junior Claro que sí ¿Cómo debe ser? Mis queridos Pocón y yo Nos hemos vuelto a más parte que antes Pero el tuyo no tiene nombre Nos has dado mil vueltas Yo soy la flor de la vida Pero ver como alguien aún más joven Progresa a un ritmo tan vertiginoso Me deja sin paradas Tienes un gran futuro por delante, chico Aprovecha esta noche Y me estaca a Lionel por mí, ¿vale? Y el ganador del torneo final Y se hace Spectre Junior Con el borsal número 009 Se acerca el momento de la verdad ¿Podrá Spectre Junior vencer a Lionel? Que lo recomiendo en sus inicios Pronto lo sabremos Estos son los resultados De la ronda final Pues perfecto Perfecto Bien Y ahora cuando salía Ey, ya no queda nada Para el gran combate Por ser tú he venido a animarte Aunque me ha costado decidirme Al final que hago Es un combate entre mi rival Y mi hermano No es una decisión fácil El león Me cuento que caras Pero después de mucho pensar Y recordar el inicio De nuestro viaje juntos En Pueblo Yarda He decidido Voy hasta ti Tienes que ganar Si hay alguien que me hace De arrebatarle el título De imbatible a mi hermano Ese eres tú Que sí, que sí Y el de león Que ya Venga, tira, anda Vale Y ahora es cuando salía Bueno, a ver No sé, voy a poner a José Ángel De primera Pero Que no hay combate Que no hay combate Vamos a salir Y vamos a ver cómo salía Pero combate no hay Vale Vamos a hacer Vamos a hacer como que vamos Al combate Es que aquí no venimos Con misterio, tío No es la primera vez Que juego Hombre Ante estos temores Y dirigiera a su equipo De forma impecable Para alzarse victorioso Al final de la contierna La satisfacción Que se sienta a lograrlo No se puede explicar Con simples palabras Es algo que hay que sentir Y ahora va a estar en chachara Mis compañeros Están ansiosos Por salir de sus pokeballs Y disfrutar A un auténtico vuelo de titanes Soy el invadidible Lionel de ganar ¿Listo para comprobar Cómo se les gasta Un verdadero campeón Con años de experiencia A sus espaldas? Charizard Además están listos Para ayudarme a aplastaros ¿Qué combate, no? Ah, vale, vale Uf Me había asustado Por un momento Un momento ¿Pero qué? Atención a la pantalla ¿Qué está pasando? O sea, por un momento Me había asustado Lo digo A ver, a ver ¿Qué ha golpeado aquí, no? Lionel, Spetra Jr Llegáis justo a tiempo De presenciar Cómo invoca la segunda Negra noche Todo por ganar Me ha dado gilipollas Solía un pequeño problema Su desbordante energía Está Desbordando más de lo previsto Ojo En realidad es culpa tuya, Lionel Si me hubieras escuchado No habríamos llegado a esto Lionel Espectra Jr ¿Pero qué? Eso era el estado de abaltejo, ¿no? ¿Qué es cierto La entremanos del presidente Rose? No tengo ni la menor idea Aunque si lo que decía ayer Iba en serio Parecía objecado No sé qué idea De resolver los problemas De galar de dentro de mil años Miedo me da de lo que puede haber hecho Pero como campeón He decidido ver y averiguarlo Al fin y al cabo Si todo es culpa mía Porque no fui capaz de comprender Las intenciones del presidente Tendría que sumir la responsabilidad No os preocupéis Un campeón como yo puede con todo Con la próxima orientación que tiene No sé yo si va a ser Llegar a Ciudad Artejo desde aquí Tengo que hacer algo Para ayudar a Lionel Pero ni siquiera soy capaz De vencer a ti Petra Jr Seguro que no hago más Que estorbar Vamos a ayudarle ¿Qué podemos hacer? El presidente Rose mencionó A la noche Al final me lo hice De cuando se oscursió Todo el cielo de galar, ¿no? ¿Qué quiere decir Con que la va a invocar? ¿Y dónde debemos hablar De la noche por primera vez? En Ciudad Pistón Es verdad En el hotel con la estatua En Ciudad Pistón Sonia nos contó la leyenda Aunque después descubrimos Que los héroes fueron dos Y que lograron frear De la noche Gracias al Pokémon Espada Y al Pokémon Escudo Pues está clarísimo Tenemos que ir a buscar A esos dos Pokémon de la leyenda Pero... ¿Dónde? En el bosque de Nidia Pues claro Que listo eres Espectro Jr Seguro que están en el bosque de Nidia ¿Te acuerdas A aquel espejismo A la que te enfrentaste? Seguro que no De los Pokémon de la leyenda Vamos No hay tiempo que perder Pues vamos Pues vamos Pues si quieres ir Si quieres ir Vamos Pero eso será En el siguiente episodio Vamos a esperar a ver que Que me dejen ya Un poco de Libertad ¿Este es el Junio de Paul? ¿Qué hacéis aquí? ¿No se abre el encuentro de campeones? Ahí Sonia Parece que vives en otro mundo El presidente Rehuso Se ha botollado a la competición Por decirlo de alguna manera ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué ha perdido mientras Se investigaba en el bosque de Nidia? Pues verdad De repente aparece un vórtice negro Sobre el estadio de Artejo ¿Cómo la llamaron? La Llega Noche o algo así O sea como fuera Y lo ha puesto todo Para estarse arriba Pero bueno No pasa nada Seguro que no es Impatible campeón Que os saca a todos de esta Espere, espere ¿Ha dicho La Llega Noche? Sí Increíble Ese es el nombre Con el que la leyenda de Galán Se refiere al vórtice negro Que asoló la región antaño A todo esto No me hubiese dicho Que estáis haciendo aquí Vamos a detener La Llega Noche ¿Queréis detenerla? Eso quiere decir Que pretendréis buscar A los Pokémon de la leyenda En ese caso Tomad esto No os preocupéis En cuanto termino Una suma cuenta con pendiente Iré yo también Bueno Pero el máximo Es que no me sirve de nada Gracias por nada Sonia Dí que sí Ahora que mi niño Ya es un entrenador Con todas las de la ley Eso debe de hacer Lo que esté en su mano Para ayudar Bien dicho ¿Preparados Cestre Junior? Puede que se anivela Misterioso Aparezca otra vez Pero no pasa nada Porque ahora somos Mucho más fuertes que antes Vinimos a los que Buscaban un grupo perdido ¿De acuerdas? Te podría decir Que ya empezó todo Eso es lo que pasa Esta vez No tengo la menor duda De que será otro Mencionante capítulo De nuestra leyenda Pues venga Paul Tú tira Tú tira Que yo Lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Espero Que os haya gustado este episodio Lo vamos a dejar ya por aquí Sí, sí En el siguiente Pues entraremos al bosque Oniria Y conseguiremos la espada Y el escudo Y bueno pues Seguiremos con la historia De este juego Que está entrando ya Claramente en su final Nada más Espero que os haya gustado Este episodio Si os podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós